hola qué tal amigos viajeros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les tengo uno muy especial ya que me encuentro aquí en puerto vallarta para transportarnos al bello pueblo mágico talpa de allende aquí mismo en el estado de jalisco y para esto vamos a estar usando una línea regional muy conocida en esta ruta llamada autotransportes talpa mascota su terminal se encuentra justo aquí en esta esquina estoy muy emocionado así que acompáñenme autotransportes guadalajara talpa mascota es una empresa que se formó hace ya más de 70 años y conecta a varios poblados del estado de jalisco con la capital del estado atm es una línea muy tradicional entre los peregrinos que año con año visitan poblados como puerto vallarta mascota ameca para este tramo comenzaremos desde su terminal en puerto vallarta y recorreremos la carretera 544 haciendo paradas en las juntas la estancia mascota y por último al pedallende en un recorrido de cuatro horas y amigos déjenme les cuento que ya conseguí los boletos anticipadamente hace unos dos días para poder apartar los asientos 3 y 4 como ya es costumbre para poder mostrarles un poco de la bella carretera 544 que vamos a estar recorriendo el precio es lo mejor de todo de este viaje a tan sólo 190 pesos como la carretera 544 que vamos a estar recorriendo el precio es lo mejor de la terminal de atm en vallarta es muy pequeña y austera pero también muy práctica mientras esperábamos la salida observaba la unidad que teníamos enfrente la cual es un modelo recarrozado con una carrocería irisar y 5 pero montado sobre otro chasis quizá este autobús fue originalmente un dina diallo o algún modelo más antiguo ustedes qué piensan yo pensaba que este iba a ser nuestra unidad para nuestro viaje pero después de el lavado el autobús tuve que salir de la terminal y para mi sorpresa encendieron el autobús de al lado un hermoso f12 está modificado como pueden observar y esperen a verlo por dentro ya es hora de abordar y déjenme les cuento que cuando compré los boletos el autobús estaba vacío y pensé que seríamos pocos pasajeros pero me di cuenta que faltando una hora antes de nuestra salida llegaron muchísimas personas que siempre hacen este recorrido gente local va y viene entre estas dos localidades y en su mayoría es gente mayor como pueden ver el autobús casi se llenó desde vallarta el autobús luce impecable y la atención del operador al darnos la bienvenida a bordo fue muy amable buenos días muchas gracias la configuración de ese autobús es muy sencilla con asientos compartidos no tiene baño y cuenta con portabultos con un buen espacio para poner las pertenencias como yo lo hice quiero mencionarlo también cuidado que está este autobús con modificaciones con piso tipo madera y un tablero modificado e impecable como ven aquí gracias por ver ¡Muy bien! Ya estamos en camino a Talpa y aprovecho para checar la reclinación de los asientos, el cual me agradó bastante, ya que reclinaban mucho y además el asiento como tal se hacía hacia adelante, algo que me sorprendió bastante. Después de la primera parada en las juntas continuamos nuestro viaje ahora sí ya sobre la carretera 544 la cual conecta con tres pueblos mágicos en el estado de Jalisco, el primero es San Sebastián del Oeste, después Mascota y por último Talpa de Allende, los cuales les recomendamos bastante que visiten, yo ya los he visitado todos y la verdad son verdaderas maravillas. Por otro lado el tramo carretero que estamos recorriendo es muy complicado con muchas curvas muy cerradas las cuales si no conoces este camino te recomiendo que vayas con mucha precaución, ya que una de estas curvas te puede sorprender y mandarte al acotamiento o peor aún al otro carril, lamentablemente esta carretera no está en las mejores condiciones, así que es un factor importante para tener en cuenta para los que van a conducir por aquí, en este caso nuestro operador gracias a que ya están acostumbrados a este tramo no tuvimos ningún inconveniente y disfrutamos nuestro viaje de la manera más cómoda. A continuación les muestro en cámara rápida como es el camino antes de llegar al siguiente poblado llamado La Estrella. primero ya está listos. El puente que estamos recorriendo es una parada turística muy emblemática de este camino, ya que fue todo un proceso de más de un año para que se concretara esta obra que en el año 2005, cuando fue inaugurada, benefició a todos los locales y turistas para tener mejor conectividad con estas localidades. Este puente cruza la barranca de San Sebastián del Oeste en una caída de más de 130 metros de altura. Y amigos, acabamos de llegar a una de las primeras escalas llamada La Estancia. Algo particular de aquí es que si quieres ir al Pueblo Mágico de San Sebastián del Oeste, te lo puedes hacer aquí en una desviación que está aquí adelante en esta esquina. Simplemente tomas la desviación, subes todo el cerro y llegarás al Pueblo Mágico de San Sebastián del Oeste. Después de la estancia ya vamos en camino al siguiente poblado llamado Mascota, otro Pueblo Mágico de Jalisco. La parte de la carretera en este tramo se encuentra en mejores condiciones que las anteriores y se disfrutaba más el viaje. Y amigos, hemos llegado al Pueblo Mágico de Mascota aquí en el estado de Jalisco. Ya nada menos quedó una escala y es nuestro destino final, Talfa de Allende. Desde el Pueblo de Mascota hay mucha conectividad en esta línea para ir a Puerto Vallarta, Talpa, Ameca y hasta podemos ir a Guadalajara, como este búscar de aquí al lado. Este lugar es muy recomendado por sus cálidos habitantes y atracciones como el Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre y la Presa Corinchis. ¡Gracias! 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 Como pueden ver amigos, hay varios peregrinos que visitan Talpa para ver a la Virgen. Esto se da todo el año y más que nada en estas fechas donde realizamos este viaje ya que están a punto de celebrar las fiestas más grandes del pueblo. Aquí como ven ya estamos bajando para llegar a Talpa. Esta parte de la carretera es muy peligrosa y hay que tener buenos frenos ya que hay varias curvas muy cerradas mientras que al mismo tiempo vamos bajando pronunciadamente. Los autobuses deben ir lento en ambos sentidos para mantener la seguridad. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 y el y y y y ¡Suscríbete! Ya llegamos, gracias a Dios. Que te vaya muy bien. Caballero, un placer. Muchas gracias por todo. Gracias, buen viaje. Que te vaya bien. No traen nada abajo, ¿no? No. Y amigos, llegamos al final de este video. Si les gustó, pueden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete!